¿El viral es quién lo trae? No, en realidad lo vamos a compartir con Sofía. Usted me habló que sí que tiene un sobrino que es fanático de fútbol. Este es un niño que es fanático de Huracán. Que le habían prometido llevarlo a la cancha. No lo llevaron a la cancha porque había problemas con el tránsito en Buenos Aires. Pero le dicen, lo podés ver por la tele. Miren la reacción. A ver. ¿Ese control que ya se le pongo el partido a venir? No quiero el partido. ¿Y no lo vas a ver? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque era esa policía y vos le decías cualquier cosa. Yo dije, yo dije. No lo dejas. Papá tuvo que ir al doctor, por eso nos llegaron. Tráeme que pongo la previa. No quiero, no quiero. Yo estoy perdido con Huracán. Perdido estoy. ¿Qué tiene que ver? Pará, Piri, no te metas. ¿Qué tiene que ver? No me agarres. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo estoy perdido con Huracán. Y esa cancha. Yo quiero ir a la cancha. ¿Qué me importa? Esto, la policía, esto. ¿Qué me importa? Yo pienso siempre en Huracán. Y siempre nos voy a la cancha. Ay, mi amor. Claro, no era la primera vez que se perdía de la cancha. ¿Podemos verlo en la tele? No, no quiero. ¿Y no lo vas a ver? No. ¿Te lo vas a perder? Nunca, nunca más veo un partido. Nunca. ¿Y qué? ¿Y si no vas a la cancha, no lo ves? No. ¿Y no te enterás? No. Bueno. Vamos a ver los dibujitos. ¿Me traes el control? ¿Qué le traes? Mi vida. Este, pobrecito. Es para ti. Un problema con la policía. Deciera. Habían dicho primero, mirá, hay problema con el tranche. La policía no va a llegar papá. Claro. Y se me importa. Yo quiero ir a la cancha. No hay que prometerle a los chicos. No, no. No hay que prometerle. No hay que prometerle. Encima ganó Huracán. Encima ganó. Ay, no. Yo quiero ir a la cancha. Un fenómeno. Pero se podía ir a ver. Sí, claro. Ah, eso es lo que no entendí. Ganó Huracán de local. Viste, no hay que decirle a los chicos. Si no se puede ver, no. Ni siquiera ilusionarlo. Está con la camiseta cuesta. Está con la camiseta cuesta. Está con la camiseta cuesta.